Estamos en el domingo décimo tercero después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No se dice a tus descendientes, cual si fuesen muchos, sino a tu descendiente, refiriéndose a uno solo que es Cristo. Quiero decir que habiendo Dios otorgado un testamento a Abraham, la ley fue dada cuatrocientos treinta años después. No abroga aquel testamento, ni invalida la promesa, porque si la herencia de hijos de Dios se nos da por la ley, ya no lo será por la promesa. Y Dios por la promesa hizo a Abraham la donación. Pues de qué sirve la ley? La ley púsose por razón de las transgresiones hasta que viniera el descendiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue promulgada por ángeles por manos de Moisés el Mediador. Ahora bien, el Mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno. La ley, pues, será contraria a las promesas de Dios, no tal, porque si la ley pudiese justificar la justicia, vendría realmente de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el imperio del pecado, para que la promesa se diera a los creyentes por la fe en Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, caminando Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, le salieron diez leprosos, que pasaronse de lejos, alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Luego que los vio, dijo, Ir presentaos a los sacerdotes. Y acaeció que cuando iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al notar que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se derribó a sus pies, rostro por tierra, dándole las gracias. Y este era samaritano. Jesús replicó, No son diez los curados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Amén. Amén. Estimados hermanos, en este Evangelio se nos hace un reproche a todos nosotros, porque Jesús nos está diciendo que hay mucha ingratitud en este mundo, y que nosotros también a veces somos ingratos con Dios. Porque de estos diez leprosos que Dios Jesús curó milagrosamente, solo uno vino a darles las gracias. Y eso nuestro Señor lo dice, ¿dónde están los otros nueve? ¿Por qué no vinieron ellos también a dar gracias? Y esa ingratitud es muy común en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Desde que el mundo es mundo, ha habido ingratitud de los hombres hacia Dios. Y nosotros no podemos decir que no hemos sido ingratos también, de alguna manera. Muchas veces es simplemente el olvido. Pero este olvido es injusto, porque cuando Dios nos da todo, hay que darle gracias por todo. Y a veces tenemos tendencia a dar gracias a Dios por aquello que se sale del ordinario, de que algo que no nos esperábamos, y no nos acordamos de dar gracias de hasta el aire que respiramos, porque ese aire Dios no lo da. Desde el sol que sale todas las mañanas que Dios nos da, todo lo que Dios nos da es un don. No es un derecho, porque Dios no está obligado a darnos todo lo que nos da, porque Él es Dios. Contrariamente a esa mentalidad humanista, liberal de nuestra época, que el hombre es el que tiene todos los derechos, y que el hombre es el centro del universo. No, el centro del universo es Dios. Y nosotros, Dios en su bondad, ha puesto a nuestro servicio humano, nos ha puesto a nuestro servicio, pues toda la creación, es verdad. Pero nosotros seguimos siendo dependientes de Dios, normalmente. Entonces debemos volver a Dios todo lo que Él nos ha dado, o sea, nuestro ser, pero también las cosas que Él nos dio. Todo lo que está alrededor de nosotros es un don de Dios. Aunque fueran las obras de nuestro ingenio, de nuestro trabajo, de nuestras ocupaciones, aunque creamos que nosotros lo hemos hecho, no olvidemos que todo lo que hagamos, lo que podamos hacer, es por gracia de Dios. Porque Dios nos dio una inteligencia, Dios nos dio una voluntad, Dios nos dio unos brazos, todo lo que el hombre hace, de lo cual se van a gloria, pues lo hace gracias a Dios. Y en teología se nos enseña, en el seminario, que Dios es la causa universal. Y se nos habla de la causalidad universal de Dios. O sea, que todo lo que es bueno, que hay en esta tierra, todo lo que puede llamarse bueno, viene de Dios. Y viene de Dios universalmente, es decir, 100%. Todo lo que hay de bueno, es obra de Dios, 100%. Entonces, aunque sean nuestras obras, de nosotros, pero lo hacemos gracias, a los dones que nos dio a nosotros. Si no, no lo podríamos hacer. Entonces, es muy fácil atribuirse, ah, pues yo hice esto, pues yo dije esto, yo, y nos olvidamos que lo hacemos por la gracia de Dios. Porque Dios nos dio todavía vida, porque Dios nos dio talentos, porque Dios nos dio capacidades. Entonces, esos dones de Dios, hay que dar gracias. gracias. Y este, esa es la gran ingratitud, ¿verdad?, de los hombres, que no se les olvida dar gracias. Pero hay veces que uno no da gracias, no porque se le olvide, sino porque considera que no tiene por qué dar gracias. Que, este, que lo que tiene él es suyo, y que él, este, él es dueño de lo que hace, yo hago lo que quiero, yo hago, yo pienso lo que quiero, yo digo lo que quiero. Hay mucha gente que habla de esa manera. Y, este, y cuando uno les hace una reflexión, pues lo toman a mal, porque cómo se atreve esta persona a quererme, pues, digamos, cuando nosotros hacemos una reflexión a alguien, por decirlo así, de parte de Dios, es decir, le decimos a alguien, pues, para que se corrija, para que se mejore, o incluso cuando los padres llaman la atención a sus hijos, y lo hacen de parte de Dios. Entonces, hay que saber, este, aceptar, ¿verdad? Y, y eso que se nos diga, pues, no hagas esto porque es pecado, no pienses así porque está mal, pues, este, es de parte de Dios, porque Dios es el que nos, primero nos dice eso. Y si alguien tiene la caridad de decirnoslo, pues, podemos agradecer esa caridad. ¿Verdad? La corrección puede ser una cosa muy buena. No, yo no hablo de esa corrección, de esas personas imprudentes, que hacen las cosas de una manera sin caridad, sin, 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 con una cierta soberbia, que corrigen a los demás de una manera orgullosa. Eso no, no es eso lo que quiero decir. Yo hablo de las personas que con buena voluntad a veces corrigen a los demás con caridad y con, con, con de las buenas, con una actitud positiva. En, en ese caso debemos nosotros agradecer a veces la, la, la corrección de alguien, ¿verdad? pero, y, pues, hay la, esa ingratitud, que es, este, ya es más grave, porque, este, alguien considera que no debe darle gracias a Dios, y que, o sea, que ellos son dueños de sí mismos, de sus personas y de sus actividades. Y, este, entonces le están quitando a Dios, lo que es de él. ¿Verdad? Dios puso a nuestra disposición tantas cosas buenas en la tierra, ¿y qué hace el hombre? Pues, con eso hace pecados, o lo utiliza para el mal, y es, eso es doble ingratitud, porque no solo no le da las gracias, sino con esos dones de Dios, lo ofende más, lo insulta, lo, lo, lo desobedece. Entonces, esa ingratitud es más grave, ¿verdad? ¿Qué decir de aquellas personas que persiguen a la iglesia, que son, adoran a Satanás, porque hoy cada día hay más satanismo en este mundo, hay más gente que, que hace magia, que hace, cosas, este, que son invocaciones al demonio, y que ya son adoradores de Satanás. Mucha gente, que eso se está creciendo cada vez más, en el mundo. Entonces, eso, pues, es, es el colmo de la ingratitud, se puede decir. Pero, debemos tener, conciencia, nosotros, que nos decimos, fieles, a la fe, a la tradición, debemos tener conciencia, de la gratitud, de, de la necesidad, de la gratitud, a Dios primero. pero, pero Dios, también, en su bondad, Él quiere, no necesita ayuda de nadie, pero Él quiere hacerse ayudar, para que de esa manera, las personas, que le ayudan, hagan más méritos, y se santifiquen más. Por eso Dios, ha hecho intermediarios, y esos intermediarios, pueden ser, muchísimas personas, personas, ¿verdad? Los sacerdotes, son intermediarios, entre Dios, y los hombres, pero también, cualquier persona, puede ser intermediario, un padre, es, en su casa, es la autoridad de Dios, representa a Dios, y es intermediario, entre Dios, y sus hijos, entonces, Dios hace, de manera, que todos puedan, hacer algo, representándolo, a Él. cuando, por ejemplo, alguien da el buen ejemplo, en cierta manera, está representando a Dios, delante de los demás, los está estimulando, a ser mejores, a, bueno, entonces Dios, se sirve intermediarios, en todo, para, para ayudarnos, entonces, nosotros debemos también, saber practicar, la gratitud, con los intermediarios, con Dios primero, pero también, con sus intermediarios, es que le damos las gracias, a la Virgen María, por todo lo que hizo, hizo ella, por nosotros, verdad, en su mediación, universal, en su pasión, con Jesús, en la cruz, todo lo que la Virgen María, sufrió, por nuestra salvación, ella también, fue intermediaria, y nosotros, a veces, puede pasar, que no, ni pensamos, en todo lo que ella sufrió, en todo lo que ella hizo, por nosotros, y si no lo hacemos, somos ingratos, sabiéndolo o no, considerándolo o no, pero si somos ingratos, con ella, por ejemplo, a veces, la simple ignorancia, verdad, los niños, no son conscientes, de todo lo que hacen, sus papás, por ellos, todo lo que han sufrido, lo que han trabajado, por ellos, los desvelos, las dificultades, de los papás, por sus hijos, y este, y a veces, los niños, no son conscientes, son conscientes, que si, sus papás, los quieren, y, se dan cuenta, de ciertas cosas, claro, pero no de todo, y este, y cuando los hijos, este, también son rebeldes, contra los papás, pues eso se llama ingratitud, o que les faltan al respeto, o que, eh, los desprecian, o que apenas los papás son grandes, se deshacen de ellos, porque son una molestia, verdad, hay que ponerlos en una casa de reposo, para, porque los, la gente, la gente vieja, es una gente que no más molesta, y que están ahí para, eso es ingratitud, eso es muy común, en nuestra época, esa ingratitud, hacia los padres, ingratitud, hacia los santos, verdad, que han hecho los santos, por nosotros, muchas cosas, que tenemos buenas, Dios nos las ha dado, por los santos, por ejemplo, si, si no fuera, por los santos, pues no tendríamos, tal vez, muchas cosas, en la iglesia, verdad, por ejemplo, pongamos a un San Pío V, que restauró la misa, no hizo una nueva misa, hizo, simplemente volvió a la, a la misa antigua, más antigua, este, y entonces, gracias a San Pío V, tenemos todavía la misa tradicional, gracias al concilio de Trento, tenemos la misa tradicional, tenemos el orden en el catecismo, los seminarios, esa fue obra del concilio de Trento, y así podríamos enumerar muchísimas cosas, pero aquellos que están acostumbrados siempre a recibir, y jamás a dar, son gente que se llama ingrata, entonces, no, no consideramos, las cosas, los, por ejemplo, en México, la fe se pudo conservar, gracias al sacrificio, de mucha gente, que murió, en la cristiada, si no, tal vez México, ahorita sería comunista, sería, sería un país ateo, completamente ateo, pero, sin embargo, todavía hay fe, como quiera que sea, con todos los problemas que hay, pero, si no hubiera vivido el sacrificio de los cristeros, pues tal vez no estaríamos donde estamos, estarían las cosas peores, ¿verdad? ¿Y quién piensa en reconocer el valor del sacrificio de los cristeros? O el valor de nuestros padres que nos educaron, o el valor de nuestros abuelos que educaron a nuestros padres, y que gracias a ello, nuestros padres eran católicos, ¿verdad? A veces son cosas que vienen de generación en generación, desde nuestra época, tal vez hasta siglos antes, ¿verdad? De personas, de generaciones, de buenos cristianos, y nosotros somos descendientes de ellos, y hemos recibido, como en una cadena, eso, de intermediarios, y pensamos en rezar a veces por nuestros difuntos, pensamos en rezar a veces por nuestros antepasados, ¿verdad? O por lo menos tener una actitud digna que corresponde a la fidelidad a esos dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios en su providencia nos da muchas cosas buenas, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, que no creen, y por ahí encuentran un libro que es bueno, y providencialmente, encuentran un libro, un buen libro, o providencialmente conocen a una persona que les da un buen consejo, y que se convierten, bueno, hemos dado gracias a Dios por los bienes que nos ha hecho en su providencia, como nos ha guiado, nos ha protegido de esto, de aquello, o hay personas que estaban a punto de tener un accidente, y no saben cómo salieron adelante, a veces es el ángel de la guarda que interviene, le hemos dado gracias a nuestro ángel de la guarda por su mediación, porque Dios nos lo mandó para cuidarnos, entonces, gratitud, gratitud, la gran mayoría de los nueve, de los diez, no dan gracias, nosotros somos ingratos muchas veces, y muchas veces porque no sabemos evaluar, el valor de lo que Dios nos da, a veces estamos acostumbrados, como hoy muchos hijos, muchos padres de familia que no saben educar a sus hijos, solo les han enseñado a recibir, pero nunca a dar, o nunca les han enseñado a dar gracias, lo primero a los niños chiquitos, los papás, cuando alguien les da algo, aunque sea un dulce, el niño debe decir gracias, y si no da gracias, hay que llamarle la atención, porque no sabe, este niño no sabe dar gracias, entonces, eso se enseña, debemos aprender a dar gracias, y este, y hoy, pues, la gente se ha acostumbrado a recibir, y no sabe dar, cada vez menos, yo no digo que toda la gente es así, toda la gente es completamente egoísta, negativa, pero, hay mucho de eso, en nuestra época, por eso, los hijos, este, son muy ingratos hoy con los papás, no saben dar gracias, no saben reconocer que los papás le dieron la vida, pero es que la vida es lo más importante que hay para cada uno de nosotros, sin los papás, no estaríamos aquí, este, claro está que, bueno, en la concepción, es Dios que, que infunde el alma, es lo principal, verdad, Dios, ese Dios que nos dio el alma, pero los papás participan en la formación del cuerpo, verdad, entonces, pues, hay que, hay que ser consciente de lo que debemos a nuestros padres, pues hoy, esa, esa, la juventud moderna, por culpa de los mismos padres, que no les enseñaron a ser agradecidos, no les enseñaron a saber dar, solo a recibir, no les enseñaron a hacer esfuerzos, a hacer cosas que no, que no les gustaban, pero pues que eran, eran necesarias, que eran buenas, entonces, esos niños son, no son apáticos, son, este, egoístas, y creen que, que todo, todo tienen derecho a todo, verdad, y no, no tienen obligaciones, esa, esa es la mentalidad de nuestra época, el hombre, el liberalismo, ha metido esa mentalidad en el hombre, de que el hombre, se basta a sí mismo, que el hombre no necesita de Dios, que, que el hombre puede juzgar de toda la, la, del mundo, de, de la, de la naturaleza, y que el hombre, porque hace, tiene tecnología, porque tiene dinero, porque tiene capacidad, el hombre se basta a sí mismo, y ya no necesita de Dios, entonces, Dios está, ausente, completamente, aunque hay personas que, incluso que dicen creer en Dios, apenas se acuerdan de Él, si uno les pregunta, has dicho tus oraciones de la mañana y de la noche, ah, pues no me acordé, no tengo tiempo, no, no, etcétera, lo mínimo, lo mínimo, no saben, en la mañana, decir, Dios mío, gracias, porque me has dado un día más, un día más, o esta, en la noche, decir, Dios mío, gracias, porque me has dado un día, me has protegido este día, y por todo lo bueno que me has dado este día, gracias, es tan sencillo, no, dar gracias, y no cuesta mucho, dar gracias, es simplemente reconocer, que Dios nos lo dio, y bueno, es cierto que, también eso implica obligaciones, tenemos obligaciones, nuestros deberes, habituales, claro está, pero ya el hecho de dar gracias, es muy importante, verdad, cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros hacemos un regalo, a una persona, en su cumpleaños, es un regalo, que nos costó dinero, que nos costó tal vez, y por lo menos, queremos que alguien, esa persona, nos haga una sonrisa, o nos diga gracias, y ya estamos pagados, con eso, y nos sentimos muy bien, porque nos dio las gracias, pero que se siente, cuando alguien, le damos un regalo, y no nos mira, no nos considera, no se acuerda, de darnos las gracias, a eso nos lastima, es normal, pero no pensamos, que Dios ha hecho, infinitamente más por nosotros, y no sabemos dar gracias, entonces, hay que tomar conciencia de eso, de la ingratitud, y el pecado, del mundo moderno, es ese verdad, la ingratitud, el naturalismo, hemos, Dios nos dio, el universo, y nos, y los hombres, se lo arrebatan, y quieren, hacer uso de eso, como, como si fuera de ellos, y Dios, no cuenta, es, es una gran ingratitud, es un gran pecado, y en el fondo, los, los, todos los males, que hay en la tierra, vienen, de la ingratitud, porque el primer pecado, de Adán, fue un pecado de ingratitud, Dios, le dio, tantos dones a Adán, y él, este, lo desobedeció, era tan fácil, él le dijo, puedes comer, de todos los árboles, que hay en el paraíso, menos de uno, era tan fácil, pero tuvo que ir, a ese árbol, y hacer ese pecado, en el fondo, es una gran ingratitud, y después, que nuestro Señor, le dice a Adán, pero que has hecho, y Adán, le responde, mal, porque le dice, pues la mujer, que tú me diste, me hizo, hace como que, la mujer, que tú me diste, está mal, es como decir, es, entonces, no, 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 no es correcto, verdad, y, ahora que, nosotros, tenemos, tenemos la fe, debemos ver la mano de Dios, en todas las cosas, e incluso, debemos saber, dar gracias, de lo que nos pasa, de malo, no del pecado, pero, a veces, de los castigos, que Dios nos manda, porque muchas veces, los castigos, es un medio, para corregirnos, es un medio, para santificarnos, y de hecho, Jesús nos salvó, sufriendo en la cruz, y nos mereció el cielo, sufriendo en la cruz, así que nosotros, nuestros sufrimientos, son un medio, de perdón, un medio, de santificación, un medio, de una mayor gloria, en el cielo, los santos, daban gracias, de todo lo malo, que les pasaba, sabían dar gracias, hoy, las personas sin fe, se quejan, y hasta blasfeman, verdad, si, no creen, pero cuando se trata, de hacer reproches, a Dios, son capaces, verdad, no creen, son ateos, pero, si, cuando se, siempre están haciendo, esta reflexión, si Dios existe, ¿por qué permite eso? Pero, si Dios no existe, ¿por qué te preocupas por Dios? Y, si te preocupas por Dios, es porque Dios existe, entonces, no eres sincero, están haciendo, en el fondo, están haciendo, reprochándole a Dios, porque no hace sus caprichos, ciertamente, las personas, los santos dicen, que las personas, que Dios no castiga, son las personas, que Dios no tendrá misericordia de ellas, en el fondo, es una buena señal, que Dios nos castigue, que Dios nos envíe cruces, porque es una manera, de ayudarnos, a expiar nuestros pecados, y es un acto, de misericordia de Dios, no hay que ver, eso, yo solo quiero, mi comodidad, verdad, no, no, las cruces, son un medio, de santificación, un medio, de expiación, que es bueno, si son llevadas, con un espíritu de fe, tienen mucho valor, pueden valer mucho, no se trata, de sufrir, por sufrir, sino, sufrir, por expiar, y por, por comprobar, que a Dios lo amamos, y Dios, este, nos salvará, por la, por esa, por esa, esos pequeños sufrimientos, no, a veces Dios, permite que, por ejemplo, hay personas buenas, y yo he conocido personas muy buenas, que han sufrido enfermedades muy dolorosas, pero, esas personas, este, muchas veces, son liberadas del purgatorio, y en el fondo, es una gracia de Dios, ser liberado, de las penas del purgatorio, porque las penas del purgatorio, no se pueden comparar, a las penas de la tierra, el menor sufrimiento, del purgatorio, es más grande, que todos los sufrimientos, de toda la vida, el menor sufrimiento, del purgatorio, es más, doloroso, que todos los sufrimientos, que podamos tener, toda nuestra vida, pero, estos sufrimientos, de nuestra vida, ofrecidos, con fe, con abnegación, con caridad, nos pueden liberar, de muchísimos sufrimientos, hasta de todo el purgatorio, hay personas, que, los que sufren el martirio, que mueren por, por Dios, por, por, por odio a la fe, que mueren, esas personas no van al purgatorio, esas personas van directamente al cielo, los mártires, no pasan por el purgatorio, ah, pobrecitos, mira como los trataron, ah, que tontos, se dejaron matar, por una cosa, no sé, no, es que ellos, son afortunados, ellos van al cielo, directamente, es, el mundo, juzga las cosas, de otra manera, no las ve según la fe, pues, desgraciados, de aquellos, que no, tienen la fe, porque, están en una ilusión, están en una ilusión, están viviendo, en una ilusión, este mundo, va a desaparecer, a un momento dado, se va a acabar, este mundo, es pasajero, es, un tiempito, se acaba, entonces, y también, debemos, este, ser agradecidos, a Dios, siendo fieles, a todo lo que nos da, a sus enseñanzas, a su verdad, a la tradición, de la iglesia, porque la tradición, de la iglesia, es un tesoro, que se ha conservado, desde que Jesucristo, vino a la tierra, y la, y todo lo que, todo lo que, lo que es la iglesia, es una tradición, entonces, desde que Jesucristo, vino y plantó, en esta tierra, la plantita, de la fe, esa fe, se ha transmitido, de generación, en generación, no es que nosotros, estemos desligados, a toda esa gente, que ha vivido, durante dos mil años, hasta nuestro Señor, Jesucristo, estamos ligados, en el día, en el día del juicio, vamos a ver, de qué manera, todos estamos ligados, a través de todas, esas generaciones, hasta Jesucristo, esta fe, no es así, que yo la tengo, porque así, por arte de magia, no, yo la recibí, de mis papás, mi papá, la recibieron, de mis abuelos, mis abuelos, la recibieron, de mis bis abuelos, etcétera, 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 hay una, una sucesión, que viene desde Jesucristo, pero esa fe, no es un sentimiento, es una enseñanza, de cosas muy, concretas, es, por ejemplo, la fe, en la Santísima Trinidad, la fe, en la Santísima Eucaristía, la fe, en todas las verdades, de la fe, de la iglesia, todas esas verdades, han sido transmitidas, durante dos mil años, sin alteración, y si hoy, vienen a decirnos, que no, ya no, este, Jesucristo, ya no está presente, en la Eucaristía, eso, eso, está rompiendo, con la tradición, de la iglesia, entonces, que dijo Francisco, el otro día, dijo, que Jesús, está presente, en el pan, pero, decir que Jesús, está presente, en el pan, quiere decir, que la hostia, no es Jesús, es pan, y Jesús, está presente, de una manera espiritual, y eso, es una herejía, el pan, no es pan, ya no hay pan, de la consagración, la hostia, de pan, deja de ser pan, y se convierte, en el cuerpo, y la sangre, de nuestro Señor, ya no hay pan, pero decir, que Jesús, está presente, en el pan, es una herejía, bueno, Francisco, está contradiciendo, la tradición, de la iglesia, que nos decía, la presencia, real, de Jesús, en la Eucaristía, permanecen, las apariencias, de pan, pero no es pan, y así, todas las verdades, de la fe, Francisco, ha cuestionado, muchas, por ejemplo, diciendo, que la, bueno, yo les he repetido, algunas, pero hay muchas más, por ejemplo, diciendo, que la Virgen María, y San José, eran pecadores, como nosotros, pues es una herejía, decir eso, porque la Virgen, es inmaculada, es de fe, eso fue un dogma, definido, por el Papa Pionono, en el siglo XIX, y esa, es una verdad de fe, la Virgen, fue concebida, sin pecado original, y nunca pecó, entonces, como, entonces, estamos, está negando, la tradición, y toda esa tradición, es lo que ha hecho, que la iglesia, continúe, y queremos, ser agradecidos, con Jesús, queremos ser, mostrémosle, nuestra fidelidad, a la tradición, tenemos que ser, fieles, a la tradición, a todo, la enseñanza, de Jesús, no negar, ninguna verdad, de la fe, hay santos, que murieron, por una sola, verdad de la fe, por una sola, con más razón, nosotros, que hoy, se está cuestionando, toda la tradición, la, el modernismo, es la, como decía, el Papa San Pio X, es la suma, de todas las herejías, pues, nosotros, debemos decir, no, al modernismo, no podemos negar, ni una verdad, ni todas, con más razón, verdad, este, esa, 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 esa es infidelidad, y es ingratitud, verdad, cuando, una persona, va a morir, si, si tiene oportunidad, pues, lo primero que hace, es darle a sus hijos, lo más, lo más, importante, lo más precioso, que tiene, se los da, y les dice, cuídenlo, es para ustedes, y para sus hijos, para su, continuidad, verdad, entonces, por ejemplo, a veces, un papá tiene nietos, bueno, él ya sabe, que lo que él da a sus hijos, va a ser también, para sus nietos, y, y tal vez, para los demás, los bisnietos, etcétera, entonces, ¿qué hizo Jesucristo, cuando iba a morir? reunió a los apóstoles, en la última cena, y les dijo, este es mi testamento, la santa misa, es mi testamento, cuídenla, no la cambien, no hagan una nueva misa, déjenla como yo la hice, no es una comida, es un sacrificio, la misa es un sacrificio, pues hoy, con la nueva, el concilio vaticano segundo, se ha hecho de la nueva, de la misa, una cena, una fiesta, ya no es el sacrificio, ¿qué pasa? están, están dilapidando, la herencia de Jesucristo, y ya Jesucristo, ya no está, ya está en muchas misas, ya no está presente, ya no hay consagración, porque, o los sacerdotes, perdieron el sentido, de la presencia real, o porque, este, hay algo que no va, porque hoy, hay muchas cosas, que, que son anormales, en la iglesia moderna, entonces, ¿qué quiere decir? el Vaticano segundo, es la gran ingratitud, pues sí, porque se está, se ha dilapidado, la tradición, de la iglesia, eso que Jesús, nos dio justo, antes de morir, porque era lo más precioso, que es la fe, que es la misa, este, hoy lo están, lo están apisoteando, lo están, entonces, es, eso es, es una gran ingratitud, con nuestro Señor, la fidelidad, a la fe, también, ¿verdad? como hoy, este, hay católicos, que por respeto humano, por respeto humano, no se atreven, no se atreven a decir la verdad, no se atreven a defender la verdad, no se atreven a ir a la misa tradicional, porque, ay, ¿qué van a decir? si saben que yo hago esto, ay, ¿qué van a decir? bueno, pero, no han dicho, no ponen en su mente, ¿y qué va a decir Dios? ¿y qué va a decir la Virgen María? ¿y qué van a decir, qué va a decir mi ángel de la guarda? no se les ocurre, ¿verdad? es que como no los veo, no me interesa, pues no es cierto, ellos están al tanto, entonces, este, eso también se llama ingratitud, por respeto humano, hay gente que es capaz de sacrificar muchas cosas, ¿cuánta gente gasta dinero? muchísimo dinero, por vanidad, para quedar bien, para parecer bien, compran ropa carísima, por respeto humano, pero, como decía alguien, el hombre da el, el dinero por la vanidad, y da la vida por el, por el dinero, porque hay personas que si le quieren robar esto, a veces hasta se arriesgan su vida, para que no se los roben, bueno, entonces, es una tontería, ¿verdad? dan su vida por el dinero, pero dan el dinero por la vanidad, entonces, es todo absurdo, ¿verdad? esa, y siempre lo olvido, de la gratitud a Dios, entonces, Dios quiere, que le mostremos nuestra gratitud, con hechos, no con palabras, porque es muy fácil decir, gracias, pero en el fondo, no hacemos lo que Él nos dice, en el fondo, no creemos en lo que Él nos dice, no lo hacemos bien, entonces, la verdadera gratitud, es eficaz, ¿verdad? eficaz, quiere decir, que vamos a hacer las cosas, a pesar, de las dificultades, a pesar, de las penas, en los trabajos, ¿verdad? como hay personas, que por cualquier razón, se excusan, para ir a misa, que no son cosas graves, si hay una razón grave, uno puede faltar a la misa, pero si no hay razón grave, pues puede ser un pecado grave, faltar a misa, ah, pero es que, ah, yo tenía esto, y a veces son cosas, que no son importantes, no es suficiente decir, que fulanito me invitó a comer, para que yo falte a misa, eso no justifica, faltar a misa, y pues es pecado grave, faltar por un motivo así, pero ya la gente, no tiene noción, de lo que es importante, y lo que no es importante, puede haber casos, de que bueno, mi, un familiar, se enfermó, y este, pues tuve que llevarlo, al doctor, y estaba, tenía fiebre, bueno, eso es grave, eso es importante, claro que sí, ¿verdad? Pero una cuestión puramente de, ah, es que yo había programado, que íbamos a salir, a visitar esto, y no puedo hacerlo otro día, que no sé qué, no es suficiente, para faltar la misa, es pecado grave, entonces, hoy, en nuestra sociedad, lo importante, no se lo considera importante, y lo que, y lo que no es importante, se lo considera muy importante, todo está al revés, pero debemos cambiar esa mentalidad, mundana, que hoy tiene la gente, hasta los tradicionalistas, yo no, no los excluyo, por eso lo digo, ¿verdad? yo he visto muchos casos, de tradicionalistas, que, viven una vida paralela, el domingo, vienen a misa, parecen santos, pero en semana, su vida no corresponde, a esa santidad, entonces, este, o esos tradicionalistas, que dicen, no, nosotros estamos muy convencidos, de nuestra fe, estamos defendiendo, la tradición, somos soldados, de Cristo, y no les importa, ir a las misas del indulto, no les importa, ir a esos comprometidos, con la fe, están comprometidos, están, están, tienen compromisos, que están contra la fe, o hoy en la fraternidad, lo mismo, ¿verdad? Si, ya los sacerdotes, no les hablan, de la crisis de la iglesia, en los sermones, ya no instruyen, a los fieles, sobre la necesidad, de proteger nuestra fe, tener cuidado, los peligros, de corrupción, de nuestra fe, con la misa del indulto, y todas esas trampas, que se nos quieren poner, para hacernos volver, a la iglesia conciliar, y dejar nuestra fe, y este, y aceptar la nueva misa, claro, no se las imponen, de así de golpe, pero gradualmente, van aceptando, el espíritu conciliar, esa es la, la táctica, eh, política, de la iglesia conciliar, de llevárselos, poco a poquito, pero cuando uno entra, en ese engranaje, es muy difícil salir, porque ya está, en el sistema, y la iglesia católica, es, siempre ha sido, una sociedad, una estructura, jerárquica, eh, es muy difícil, dentro de la iglesia, hoy, resistir, conservar la fe, es muy difícil, no se puede, de ese, a lo mejor, un tiempo, sí, pero no para siempre, entonces, de todos modos, quien sigue, este concilio, quien sigue esta nueva misa, está condenado, a perder la fe, porque como decíamos, señor Lefebvre, la nueva misa, está envenenada, es un veneno, a poca dosis, pero poco a poco, la gente adquiere, el espíritu protestante, y se hace protestante, porque la nueva misa, tiene esa mentalidad, ecuménica, tiene esa mentalidad, protestante, y se, se les da a la gente, aunque quiera a ustedes, de una manera insensible, a Dios, a dosis, homeopáticas, pero poco a poco, la gente va asimilando, ese espíritu, y se vuelve de esa mentalidad, y este, es, es, es dañino, por eso, señor Lefebvre dice, no vayan a la misa, moderna, porque está envenenada, no vayan a la misa, moderna, mejor quedarse en su casa, y decir el rosario, pero no ir a esas misas, o a las misas, que están, que están comprometidas, con la iglesia oficial, porque también, no solo es la misa, también es la pastoral, la enseñanza, de los pastores, y eso también, poco a poquito, lleva a las personas, a aceptar, la misa, y la iglesia, moderna, por eso, hay que alejarse, y desgraciadamente, hoy ya, la fraternidad San Pio X, está en ese plan, que dice, que no ha habido acuerdos, no es verdad, este, si ha habido acuerdos, como no, ah, no se ha firmado nada, pero es que, ha habido acuerdos, no escritos, pero hay habido acuerdos, eh, por hechos, verdad, y hay, tanto, la ley de la iglesia, del derecho canónico, antiguo, como moderno, hay muchas cosas, que son ley, pero que no están escritas, porque son costumbres, aceptadas de todos, y aceptadas de la iglesia, y entonces, ya están oficializadas, y son como, como leyes, de la iglesia, entonces, eh, la fraternidad, no ha firmado nada, pero sí, ha, pactizado, porque ya tiene permiso, de confesar, ya tiene permiso, de, casar, pero es que, en la iglesia, a nadie se le da permiso, de casar, ni de, ni de, dar un sacramento, si no está, encardinada, ¿qué quiere decir? que ellos ya están, encardinados, ah, sí, pero no hay nada escrito, pero es que están los hechos, todo eso, es un reconocimiento, oficial, público, de que la fraternidad, ya está dentro, porque, a nadie se le da la facultad, de confesar, si no está, encardinado, en la iglesia, ni antes, del concilio, ni después, si uno se fija, en el derecho canónico, no se da, a nadie la facultad, de confesar, si no está encardinado, no es posible, entonces, si ellos la tienen, ¿por qué? pues, porque están encardinados, de una manera tácita, pero real, hay un acuerdo tácito, no hay un acuerdo escrito, un acuerdo tácito, pero es un acuerdo, real, y verdadero, y completo, es un verdadero acuerdo, entonces, hoy dicen, no, es que todavía la fraternidad, no había hecho acuerdos, sí, ya los hizo, ya están dentro, nada más, que todavía no han terminado, el proceso, de, de conversión, que Roma quiere, conversión, al concilio Vaticano, no segundo, pero están en el camino, pero ya están dentro, no están fuera, porque están encardinados, ya el clero oficial, reconoce, los sacramentos, sobre todo el matrimonio, dados en la fraternidad, entonces, si eso no es, no es estar dentro, ya sabemos que a la iglesia, nunca ha aceptado, que un sacramento del matrimonio, que es dado fuera de la iglesia, no se le da, se les considera inválidos, se considera inexistentes, pero hoy sí, quiere decir, que están dentro, entonces, todo eso es una ingratitud, sí, es una ingratitud, a Dios primero, a la iglesia, a la tradición de la iglesia, y a Monseñor Lefebvre, Monseñor Lefebvre, que nos inculcó, nos dijo, mientras Roma, no, regrese a la fe, hay que estar lejos, de ella, no con ánimo, de sisma, pero sí, este, con una actitud prudencial, porque no se puede colaborar, con esas personas, que están promoviendo el modernismo, dentro de la iglesia, debemos estar lejos de ellos, porque eso se pega, eso se, es un veneno, que se transmite, es como la peste, es fácil, este, tener esa mentalidad, de ellos, acuerdista, liberal, y hay que mantenerse lejos, de esas personas, que están en una actitud así, no es, este, que lo hagamos, por maldad, o por soberbia, pero es prudencia cristiana, y como en el catecismo, nosotros leemos, alejados de las ocasiones, de pecado, de pecado, pues sí, hay que alejarse, de las ocasiones de pecado, y eso es una ocasión de pecado, entonces, si tenemos una amistad, que para nosotros, nos tiene inconvenientes, que es ocasión de pecado, ah, es que no voy a faltar, a la caridad, si me alejo de ella, para nada, es lo que Dios me pide, alejarme, de las ocasiones, de pecado, bueno, pues, reflexionemos, esa necesidad, de la gratitud, Dios, Dios da más, aquel, aquel que sabe dar, gracias, el que da gracias, Dios le da más, y si Dios no nos da más, es porque a lo mejor, no le hemos dado gracias, la gente ingrata, Dios no le ayuda mucho, y los santos, siempre crecieron, en santidad, y amor a Dios, porque siempre daban gracias, así que tengamos, esa preocupación, de dar gracias a Dios, reconocer, quién es Él, quiénes somos nosotros, y entonces, Dios nos va a enriquecer más, porque Dios espera eso, esa actitud, es muy importante, es como un padre, que ve en su hijo, se siente muy feliz, de que su hijo, sea agradecido, aunque su hijo, no le pueda dar gran cosa, pero el solo hecho, del agradecimiento, le da una gran felicidad, así que nosotros, este, seamos eso, con Dios, con la iglesia, con la Virgen María, con los santos, con nuestros padres, con todos los intermediarios, de Dios, en nuestra vida, sepamos ser agradecidos, y Dios nos va a enriquecer más, Dios ama, a las personas, fieles, entonces, regresemos, como este leproso, y pongámonos, postrados en tierra, por decirlo así, espiritualmente, y demos de gracia a Jesús, por todos sus beneficios, y pedirle siempre, el mayor beneficio, que es la gracia, de la fidelidad, a la fe, a la santidad, a la caridad, Ave María Purísima, y de la fe, y de la fe,